Saldo Blanco en Santa Lucía del Camino trae su operativo de Semana Santa Segura, así lo refirió Raúl Cruz, presidente municipal de esta demarcación. Indicó que posterior a la fase de prevención y concientización, proseguirán a la sanción de ciudadanos que infrinjan en el reglamento vial. Fue en Saldo Blanco, estuvimos totalmente coberturando las 32 colonias, las 3 agencias y los 9 fraccionamientos, también acudiendo a los auxilios y también a las dudas e información de algunos visitantes y de algunos locales también, por supuesto. Excepto a un tema ahí que fue, no en mi municipio, sino fue en las presas de Guayapan, pero fue un ciudadano, un joven de la colonia Fernando Gómez Sandoval que vivía dentro del municipio, pero no fue dentro del municipio. Bueno, ya sigue ahorita ya las sanciones, hoy el día lunes empezaron ya nuestros elementos de vialidad a sancionar, hicimos todo un mes de campaña de concientizar, de poderle recomendar a la gente que ocupe su cinturón de seguridad, que no ocupe el celular en el momento que está manejando, que también si usas moto, bueno, usen el casco de seguridad y también que no conozcan el estado de ebriedad. Hoy ya se terminó, estamos ya sancionando a las personas que no colaboren. Por otra parte, debido a la existencia de los famosos giros negros, aseguró que durante su gestión no aumentarán las cifras de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas y los ya establecidos serán vigilados para su regularización. Será hasta dentro de seis meses, cuando se considere en sesión de cabildo, si se asignarán permisos para la apertura de más comercios o no dentro de Santa Lucía del Camino. Por supuesto, para empezar no va a haber ningún aumento y no ha existido ningún aumento. En mes de enero, a finales, en sesión de cabildo, se puso como propuesta no otorgar ningún permiso y ningún inicio de operaciones ni licencia para venta de bebidas alcohólicas. Es decir, que en nuestra administración no va a haber ningún permiso. Durante seis meses de ahí vamos a volver a sesionar y renovamos nuevamente. La intención es que los que ya están, bueno, ver, regularizarlos, ordenarlos, porque es un problema ya de varios años, de varias administraciones y que desgraciadamente se ha venido acrecentando porque no le da la atención que debe ser el gobierno. Por mi parte, ya está, hemos venido trabajando conjuntamente con el cabildo para no otorgar ningún permiso. Informa para MBM Televisión, Cecilia Bautista.